vamos a venga la alegría venga la alegría al parecer según los rumores pues tendrá cambios radicales en el mes de septiembre en el mes de septiembre vendrán varias este sorpresas según se dice es una renovación absoluta o sea si van a limpiar completamente el cuadro de conductores y la razón es porque quieren seguir teniendo buenos niveles de rating y quieren ir para más o sea que los que están ahorita no más no es lo que quieres decir pues ya le han dado muchas oportunidades no este cuadro de conductores ha tenido ya muchas posibilidades de aumentar la audiencia y no lo han podido hacer no y mira es que son muchos etcétera no sabemos si la producción va a cambiar o si sólo los conductores van a cambiar se está hablando extraoficialmente que es el regreso de ingrid coronado en el mes de septiembre ingrid coronado regresa ahí nos detenemos un poco y yo sí creo que el regreso de ingrid coronado podría aportar muchísimo a venga la alegría pues es que ahí se pues se justifica un poco lo de la nota de ayer no ajá de que la vieron en televisión azteca pedro pedrito y todos hasta se tomó foto entonces a lo mejor anda negociando no puede ser exactamente entonces ingrid coronado yo creo que es un icono es alguien que es un es una mujer que la la identifica identificamos absolutamente no en azteca entonces sería padrísimo verla los matutinos bien venga si bien venga y en tempranito bueno entonces ingrid coronado se habla de que sergio sepúlveda se queda porque también es uno de los pilares de venga la alegría se quedaría otro pilar del programa el capi ok el capi está bien obvio la parte cómica no tiene el capi no nos lo toquen se habla de que llegaría mario besar es órale ya no no y si te fijas ha estado como pues ya muy vigente y como que con la idea de estar en las sería como el regreso así del hijo no sé que es que con paco la y el largo grande oye es que en azteca el mismo contaba con jordi rosado cuando cuando estaba con paco eran dos rockstar llenaban estadios llenaban teatro llenaban lo que quisieran vendían lo que querían era eran un suceso mario y paco juntos no entonces mario besar es mauricio mancera regresaría según también la versión extraoficial todos estos son trascendidos no son confirmados para que no empiecen si esto no se confirma no vayan a empezar con que me hagan tú me dijiste que no sé qué es un trascendido y como trascendido se cuenta mauricio mancera van regresaría llegaría a gaby ramírez que ya llegó no pero pues que se quedaría como fija y también se quedarían cintia rodríguez y cristal silva ok ese es el elenco que se habla y que además les van a reducir las horas se va a acabar a las 12 otra vez como antes no hasta las 2 se les quitarían dos horas y que esas dos horas tal vez podrían tomarla lo que callamos las mujeres esto es en el mes de septiembre por lo tanto ahora sí que los que no he mencionado son los que saldrían entiéndase pato borghetti laura y william valdez ricardo casares roger gonzález memos ríos a chupitos anet cuburu horacio villalobos y flor rubio y flor rubio serían los que están por con con este pues en la tablita según la información insisto no confirmada no así porque puede ser que por ahí las piezas algunos se quede otros se muevan de la producción no sabemos nada no no la producción no ha confirmado pero según dicen esto va a ocurrir la producción ha dado la batalla con esto del concurso digan que es copia o no digan que es copia pero no ha dado números finalmente pues sí mira joan con nos envía 0.99 dólares muchísimas gracias manda un mensaje dice no creo que flor tenga que ver con lo que gabo hace en sus redes sociales y en su vida privada ya son mayores para responder por sí mismos es igual de injusto que castigar a mi soño por sus redes ok muy bien será para venga de fin de semana dicen algunos no creo por fin laura y hablen de venga la alegría que copia que más pues esos son las esas son los nombres que se están manejando es la lista de los que se están diciendo que saldrán y algunos que llegarán a venga la alegría ahora a veces las ediciones de fin de semana si esto es para una edición de fin de semana se convierten en más exitosas que las de diario y hay intercambio a hoy le ha pasado no entonces podría suceder que este cuadro de conductores sea tan bueno y sea tan poderoso y funcione que ponga a temblar a los de lunes a viernes pues es que si ponen a ir y coronado le estaría dando a la guerra a la batalla a galilea y andrea están como en el nivel y ahorita no hay una que les llegue al nivel por antigüedad por prestigio en el programa porque sobre todo por arrastre con el público no sé si por supuesto